1, 2, 3, 4 Por una cabeza, el doble potrillo Que justo en la araña abroja a llegar Y que a ella, parece de sí No olvides hablar como su vez No hay que jubilar, basta de carreras Se acabó la tipa Un fin arreglido, yo no puedo ver Pero si algo pico, si hay que hacer fin que el domingo Yo me puedo entender, ¿qué le voy a hacer? Pongo una cabeza Si ella me olvida Su boca que besa Por una cabeza, yo huiré mil meses No vuelvo a insistir Pero si un mirar, me diga el pasar Si un labio es de fuego, yo también quiero rechar Basta de carreras Se acabó la tipa, un fin arreglido, yo no vuelvo a ver A ver si algo pico, si hay que hacer fin que el domingo Yo me acuerdo entero, yo me acuerdo entero Yo me acuerdo entero, ¿qué le voy a hacer? Yo me acuerdo entero, yo no voy a hacer fin que el domingo Yo me acuerdo entero, yo me acuerdo entero, yo me acuerdo entero